Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando qué hace el encantamiento de Tombstone Soulbound y básicamente lo único que hace es que preserva el objeto después de la muerte es decir, que sabéis que cuando morimos, barra kill cuando morimos, nosotros reaparecemos, ¿vale? y nuestra tumba está ahí flotando pues básicamente reapareceríamos con el objeto en la mano ¿vale? así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en un futuro...